La temporada dejó mucho que desear, eso ya lo había anticipado en otras notas que hicimos. La verdad que más allá de las condiciones climáticas adversas que tuvimos, que eso nos perjudicó un montón, la no llegada de vuelos en su momento, en general la temporada fue muy floja. Inclusive nosotros, varios prestadores de servicios turísticos, estamos pensando que una vez que termine la temporada, para hacer un balance general, empezar a ver cuáles fueron las razones de que esto no ha funcionado como uno esperaba. Había muchas expectativas teniendo en cuenta que el verano sí, había sido un éxito tremendo y muchos de nosotros, bueno, obviamente hicimos inversiones en nuestros negocios pensando que julio iba a ser más o menos igual. Bueno, lamentablemente vuelvo a insistir, no lo fue. Con un aliciente sí que tenemos porque ahora en agosto, en lo que fue agosto y parte de septiembre, aparentemente hay un poco más de movimiento en los fines de semana, o sea que bueno, eso por lo menos nos da un poco de tranquilidad, sumado al buen tiempo, que empieza a mejorar el tiempo y los fines de semana, sobre todo los fines de semana largos, sí hay mucho movimiento. Pero en general la temporada de julio sí, fue muy floja y nosotros esto, yo lo que digo es que nosotros vamos a tener que revisarlo para las próximas temporadas, por eso he comentado que sería muy bueno que tanto el Intendente como el Ejecutivo, la Secretaría de Turismo, se pongan a la cabeza de esto, se sienten con el concesionario de la olla para tratar de corregir para el futuro, porque tenemos que tener en cuenta que una mala temporada que nosotros tenemos después nos trae serias consecuencias por los próximos seis meses que vienen. Empezamos a atrasarnos con el tema de los aportes, empezamos a atrasarnos con el tema de los alquileres, a veces los sueldos se nos complica pagarlos y es algo, digamos, que es muy perjudicial para el sector turístico, para la comunidad en general, porque el turismo arroja beneficios para todos lados y también inclusive para el municipio porque deja de recaudar, ¿no? Con el agravante que cuando llega la próxima temporada turística, que por lo general el verano es bueno, nosotros los prestadores de servicios turísticos tenemos que abocarnos a pagar deudas y eso, digamos, nos comprime mucho el resultado final de la temporada, ¿no? Gracias a Dios, sí, lo que ha sido el tema de los tulipanes entre Berín, arroja resultados positivos en general para toda la zona, por eso estamos bastante esperanzados. Yo, un poco te digo que agosto y septiembre se nota un movimiento un poco más eficiente en cuanto a la llegada de turistas y octubre, digamos, espera una explosión turística que yo siempre digo que desde Esquel esas ideas las deberíamos copiar, las buenas ideas, no un campo tulipán en sí, sino empezar a aportar buenas ideas y nuevas ideas de manera tal de diversificar la cantidad de oferta turística que tenemos. ¡Gracias!